El Proyecto Minero Por Panamá y por mi tierra Hoy nos pintamos de guerra La minería ha llegado Para acabar nuestro suelo Arruinando nuestro anhelo Fauna, habitat y legado El gobierno ha regalado Hasta la soberanía Y hoy llora la patria mía Porque entre cuatro bellacos Con vandalismo y atracos Practican la minería Con saber y sentimiento Sí señor El Proyecto Minero El Proyecto Minero El Proyecto Minero El Proyecto Minero Oiga la tierra mía Yo me voy, me voy mañana La minería da favor Con su guadaña en la mano Crea un ambiente mal sano De destrucción y terror La minería es un error De un gobierno complaciente Y acaban con nuestro ambiente Dino al contrato minero La muerte no da dinero Hay que salvar nuestra gente De un gobierno complaciente De nada vale el dinero Cuando se pierde la vida Cuando está comprometida La salud del país entero Dicen que el pueblo es primero Y nos tiran a la suerte El hábitat queda inerte Pues la minería arrasa Con saña nos despedaza Y nos regala la muerte Con marcada valentía Dile no a la minería Es una gran canallada Es una gran canallada Es una gran canallada La minería cual demonio Acaba el patrimonio De forma desenfrenada Asesina comprobada No deja rastro de vida Nuestra tierra queda herida Nos deja un destino incierto El bosque hace un desierto Con su práctica homicida Por un futuro mejor Protestemos con valor No queremos vida herida No nos merecemos esto El rechazo es manifiesto Ante tanta porquería Con actitud decidida Luchemos por nuestra vida Porque nuestra patria unida Alzará alto su voz Y con la ayuda de Dios Jamás la verás vencida ¡Esta es familia de Panamá Que nacimos para vencer Y no para ser vencido! ¡Esta es familia de Panamá Que nacimos para vencer Y no para ser vencido! ¡Esta es familia de Panamá Recuerda y haz memoria Pues sin lucha no hay victoria Compatriotas, ¿qué nos pasa? No es tiempo de estar quietos Viendo que estos sujetos Acaban con nuestra casa La minería despedaza Con maldad y alevosía Y la vida que existía Se extingue y queda desierta Por no ver la tierra muerta Dile no a la minería Yo me voy Yo me voy Yo me voy A la pelea La Conuci hoy te invita La Conuci hoy te invita A unirte a esta batalla Nunca la Conuci falla Si el pueblo la necesita Nuestra tierra Nuestra tierra Sufre y grita La Conuci está presente Y de una forma vemente Lucharemos con tesón Nos asiste la razón Y el bienestar de la gente Nosotros estamos exhortando Al pueblo Estamos exhortando A los diputados de este país Que deben ser consecuentes Con los intereses de la nación Y que rechacemos de plano Este contrato Que afecta los intereses Del pueblo panameño Y afecta también el ecosistema Abajo el proyecto minero Abajo el proyecto minero Abajo el proyecto minero